Bienvenidos a un nuevo video informativo sobre la Minecraft 2018 Si aún no me conocen yo soy Punto y Aparte y los invito a que se suscriban Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ningún contenido de mi canal Pero si continuemos con esta que hubo en la Minecraft, va a haber una nueva actualización Tanto en la 1.8 de la beta de Minecraft para dispositivos móviles Va a estar lo que vendrá en la 1.14 de Minecraft PC Y que es lo que vendrá a continuación, vendrían estos que son prácticamente zorros Tienen a votar contra 3 biomas, Tundra, Taiga y Desierto Y ganó Taiga, por supuesto, miren que bonito y hermosos zorros Los podemos domesticar y posiblemente nos pondría a defender Como a tanto hay una nueva novedad, vendría siendo la fogata Posiblemente tenga una utilidad, pero las estaremos viendo a partir de estas biomas que salgan Si miren que hermoso, además van a incluir frutas en los árboles y en las plantas Pasemos a la siguiente información más relevante Que es lo que han notado nuevos y va a haber nuevas plantas Y esta planta se va a llamar bambú Se va a mover independientemente de otros bloques Porque la caña no se puede plantar en cualquier lugar Además del bambú, el animal que lo consume vendría siendo el panda Así que vamos a tener estos increíbles y maravillosos pandas Esto ya está en la versión build de la 1.8 Así que la resolución respectiva de review lo más pronto posible Y vamos a continuar con la que significa Villar y Champille Lo que vendría siendo van a agregar los pozo pandas, por supuesto Y por otro lado los Villagers Que tendrán como enemigo los aldeanos Pero antes de esa información Dieron a escoger 9 diferentes gatos Ya tienen su propio nombre, gatos El último vendrá siendo una nueva especie O acaso su comida independiente Ahora si, regresemos a lo que los villanos Ustedes han de conocer Estos nuevos Villagers Tienen una nueva arma Vendría siendo un... ¿Cómo se llama? Una ballesta Si, la ballesta La van a utilizar para destrozar a los aldeanos Que son los que tendríamos que ahora A partir de ahora defender Ah, también este nuevo mod También los va a derrotar Tanto va a destruir cultivos Va a destrozar toda la aldea No sé si estos pueden destruir Las casas que construyeron O ya están agregados en el juego de los aldeanos ¿Y qué pasará con las aldeas? Tanto como los aldeanos Y las aldeas las van a mejorar Un pelín más Si, vamos a diferenciar los aldeanos Uno de cada uno Tanto los biomas Se van a regenerar Con la nueva estructura Y si han notado de cerca Hay una puerta de valla ¿Qué significa esto? A que tal vez los aldeanos Ya van a poder abrir cualquier puerta Si, cualquier Ya sea de trampa O puerta de valla Eso lo que no han notado algunos Y como estamos viendo aquí Unas cuantas imágenes Si, los nuevos aldeanos Van a tener sus características Independientes Van a ser totalmente nuevos Como ustedes ya recordarán Ya está en la pirámide Ahora van a agregar Este nuevo templo Se podría decir que Lo podemos encontrar Independientemente En los desiertos Y como no hace falta O hace falta un oasis En el juego También va a estar agregado Van a tener sus propias características Estos nuevos increíbles aldeanos Tanto lo vamos a poder reconocer Igual va a ser el tradeo Normalmente De estos aldeanos Cada uno va a tener Su aspecto Y su trabajo Independientes Ahora si Eso fue todo Lo que anunciaron En la Minecon Air 2018 Bandas Villas mejoradas Nuevos aldeanos Y nuevos enemigos Eso vendría siendo Todo por el video Este es un video Informativo No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Y si ya están suscritos No olviden activar la campanita Al igual que deja un comentario Y tu grandioso Y suculento Like Nos vemos Hasta en una próxima Emisión Bye bye Mashcrafter Suscríbase Like y comenta Chau 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 Chau